ok el último nivel último cooperativo dejado yo y a ver si terminamos de esta bestia vamos a empezar yo con lo básico hay que llevar la planta al menos digo porque empezar con los milíos qué dice palmera porque ahorita van a ver por qué necesito planear algo planta por favor vamos plantar demasiado en serio a ver si me sale bien lo que yo llevo a ver una pared porque tenía venido en el gabinio así de radio aprovechando que necesito soles a mi sole por favor vaya por suerte ya estamos cantando la estrategia lo cual la estrategia ya se va armando poco a poco hay que colocar las palmeras digo para que no se domen mis plantas mis plantas para evitar un robo son robo esos ay dale necesito plantar macetas palmeras no tengo esa huella dale por suerte yo rápido me voy a quedar sordo me quedas sordo realmente vayas estamos preparando por si acaso placa tiene que ponerle las tasas las pinches que colocarle la de calabaza que dices eso de las calabazas porque me vienen carajonos que llevo frijol lo que sí no con suerte ya se está preparando digo a ver si no me no me trolean los zundis Ah, ya, se atrasó una granja No traes zombies Rápido Vaya, por suerte ya se está armando Voy a colocarle la hueá de esa, tío Tengo que llevar más orca, tío, porque en serio Capaz que no pueda matar a los zombies contactores No traes por cierto ya estamos preparando bien no te vas a comer pinche maíz wey tengo demasiados soles, yo necesito guardar a ver soles para poner a más orcas rápido hay dos mirasoles pero no está adri en serio digo eso es una pesadilla jugar con dos mandos ay no te lo llevo el caracubo arlazo pinche, gorda no te lo llevo no te lo llevo no te lo llevo ese vinieron dos por acá no, por el otro vamos a ir, me falta melocultes y ya y ya estamos armando no me encaracubo en el terreno 2000 soles de los palentes realmente es amor todo lo posible en serio me gusta el medio muy difíciles es el rey es el rey es el rey es el rey un rey vale basta ya no? esos pinches zombies no me ven a dejar yo eh y ahora si que podemos hacer ahí digo ni idea ay no vino de los que ya dije mira yo menos mal que vamos a plantar las las he sabido para poder matar estos huevones huevones pesados que venga listo planta zombies are coming ay si tío tengo que ponerle alguna cosa para que lo beneficen igual coloco la esquina para ponerle mientras ya por fin ya estamos armando grandias hay 11 minutos que pasa el tiempo de ponerlo para plantar a menos mal que yo puse la para planta porque si no voy yo a pasar este fail de pablo cuchillo esto solo le digo de una vez solo de una vez voy a empezar a colocarle ay dios mira los zombies que se van a morir se vienen ah mira que pendejo no pueden subir nada pero estos si me van a necesitar como de estos hay que ir a video de estos zombies tranquila mentira hasta ya no ah mira los para planta no pueden rodar se la cagaron no sé no sé dónde está la esta de nuevo pero solamente son dueños ay en serio van a estar medio locos de los zombies estos una masacre o sea déjame déjame terminar con la demás ahora sí ya tenemos la masacre solamente es intentar aguantar posible unos 14 minutos no está dando una maceta acabo en la maceta macetas en una vez a ver esquina y me va a parecer un zumbito y vamos a usar el explosivo de hoy en una vez digo porque tiene que plantar para tener que plantar porque no podemos a pincho hierbas digo que te río no se plantan estas cosas para la venta alejo pero van a mullar y nada no hay una y algo para hacerle apelo y yo me las cariño recibo ayudan un poco que hasta que empiece la orden río de la obra de zombies no no me trolean de esta vez estos son victorios odio igualmente voy a tener que preparar la fila de abajo lo que más puedo intentar aguantar nuestra masacre de zombie de cooperativo pero ya casi ya estamos terminando de hoy un segundo de poco ya estamos acabando no se cuantos milones me van a salir porque en serio tengo la camiona preparada para carárselas puede pasar eso ya tenemos la fila de melocultas y aguantar todo lo que podamos se están copilando lo bueno los elementos son las que son no me he checado la hora son las 8.52 híjole el tiempo va pasando ahora si dios ahora si donde están estos malitos teo miren dos no puede ser posible donde viene por aca dios no me despetan dios noto no despetan dios no me despetan dios espera las 6 banderas ya estamos acabando basta que han osido esos pinches zombies con victores en serio basta estos son victores son victorias no dejan en paz casa una gran hora de zombies bien dios ya estos son victorias ya está ya más fácil vale vamos a la sexta bandera digamos 19 minutos 19 minutos bueno hay un poco por suerte vamos a usar explosivos para eso para divertirnos pero cuánto van a poder aguantar estos son minutos y nada y nada van a poder aguantar no es como salte de cooperativo difícil tengo un chingo de soles en esta cosa guardaste la otra cuenta exploten por favor otra planta sem ok como que mira me están generando planta sem ya para terminar de hecho es que quedan creo que quedan 10 episodios creo que quedan 10 episodios y eso me tardan mucho y eso me tardan mucho a ver más planta sem no 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 ah 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 hora de divertir para tener que leer las cartas de las cartas y aún vamos vamos a hacer un hoyo de piso yo hasta que me calozón a fin de hoy a ellos déjame cogerla no sé qué le pasa a estos dobles soles como te odio explote por favor ya por eso ya estamos acabando veo no sé qué le pasa a estos dobles de la mano en el sexto no queda actual pues la guía valimos y ya casi ya que sí es de pilar y ya que no te gusta esto de hombre el cooperativo solito el suyo este la pesadilla esta es la pesadilla de todos tampoco no es un nivel difícil no tengo ninguna patrón, mira guardia, son que se llaman más zombies a ver, ¿gagantuar? ¿dónde está el gigantuar? otra vez con los zombictores no van a dejar terminar esto, ¿verdad? ay no, tiene que salir demasiado listo planta, ¿quién se la botaba? es que voy a bloquear la venta la petaceta, digo, por si acaso, digo, en caso de que me vengan los zombictores y ya empiecen a explotar ya muérense por favor ay si tengo la maceta, tengo que prepararla vamos a dejar la maceta funded by the ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!